María Madre del Amor, ven tocando con tu mano espaculada nuestros corazones, ven poniendo palabras de vida eterna en los labios del capítulo. San José Custodio, patrono de nuestros corazones, acompáñanos en este primer viaje que vamos a hacer a nuestro corazón. San José Custodio, ata todos los cabos sueltos, ordena nuestros ejemplos, enséñanos a mirar a Jesús como tú lo contemplabas, con amor, con ternura. Espíritu Santo de Dios, comunicador de vida, a través del cual hemos recibido las revelaciones del reino de los cielos, que el caliente sea un corazón abierto, que el cielo se nos revele a nosotros mismos como tú sabes hacerlo. Bendito sea, Señor, te alabamos y te bendecimos por estos treinta años de servicio, por estos años de evangelización, de dejarse guiar por el Espíritu Santo, de dejarse mover por el Señor. Madre bendita, cúbrelo con tu manto precioso. San José, tomalo fuertemente de tu mano y te acompáñalo, que será nuestro guía en tu primera viaje. Bendito sea, Señor, con honor, gloria y alabanzas a ti. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita a Él, que se me entrega a los pies, bendito sea el fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la obra de la Padre, amén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflaba mi corazón para que en el solo Rey de Jesús, como Rey no hay en tu corazón. Amén. Amén. Haz tuyas mis palabras, hijo mío. Guarda en tu mente mi pantalmilla. Deja oído a la sabiduría. Entrega tu mente a la inteligencia. Vive con todas tus fuerzas, inteligencia y buen mismo. Entrégate por completo a buscarnos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Descubrirás lo que es conocer a Dios. Palabra de Dios. Gracias. Gracias. ¿Qué texto es? Que está en el promedio del 1 al 5. Provece 2, versículo 1 al 5. Muy bien. Nuestro retiro fue orado y fue inspirado por el Espíritu Santo para trabajar en cuatro bloques. Y el primer bloque me corresponde a mí, que es sobre la sanación. Va a haber otro bloque de liberación, purificación y restaura. Vamos a vivir todos esos procesos juntos. No quiere decir que quizá en otro momento también el Señor los sane, no sane. Y quizá en otro momento también los purifique. Pero lo vamos a ir presentando como el Señor nos fue inspirando. Independiente de cada uno de nosotros, lo va a ir viviendo de acuerdo como el Señor quiere. En definitiva. Y va a depender de nuestra entrega. Es increíble como Dios siempre quiere sanar a su pueblo a través de su pueblo. El Señor guía a su pueblo a través de su pueblo. Y el Señor alimenta a su pueblo a través de su pueblo. Cuando nosotros entendemos esto, podemos entender la lógica del reino. Como Él nos mueve a cada uno de nosotros a poder construir este reino, a poder ser parte de este reino, a poder dar ese paso de fe que decía que había insegurado. De entrar en el reino. En el reino de los cielos, la lógica es al revés del mundo. Si quieres ser el primero, ser el último. Si quieres retrabajar tarde a la niña, vas a recibir el mismo salario. Entonces, si entramos al reino con el pensamiento del mundo, vamos a ir errando de primera. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que transforme nuestro pensamiento, como dice Pablo. Que transforme nuestra forma de pensar de acuerdo a la manera de Jesús. Hay un libro que yo siempre digo esta frase. Hay un libro por ahí que se llama La imitación de Jesús. Es que Jesús no quiere que lo imitamos. El Señor quiere vivir dentro de nosotros. Y eso es a través de la fuerza del Espíritu Santo, de la transformación del Espíritu Santo. Hay una frase muy linda que he escuchado en este último tiempo que me ha dicho adelante que el Espíritu Santo es garantía que somos herederos de un plan. Es una garantía, es un sello que el Padre y el Hijo nos da de que sí hay más, de que ellos están con nosotros. Hay una promesa de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin de los tiempos. Y Él cumple sus promesas y ha estado con nosotros. En la Eucaristía, en la presencia del Espíritu Santo y también en este equipo, por ejemplo, que le ha dicho que sí. Y ojalá todos nosotros le digamos que sí al llamado que el Señor nos hace a cada uno. Todos estamos llamados a seguir al Señor. Bueno, yo tenía preparado un poco una catequesis de la Virgen que me gustaría hablar un poco y luego entrar en el tema de la sanación, porque esto nos va a ayudar muchísimo. Porque va en la misma nivel. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el 490 y el 491, está tomado lo que yo voy a comentar. Catecismo de la Iglesia Católica, 490 y 491. María, la Inmaculada Concepción de María, nos hace recordar que los dones que Dios nos entrega son de acuerdo a la misión a la cual Dios nos ha llamado. Y como no hay una misión más grande dada a un ser humano, María es la llena de gracia. Ella es la gracia prena, que significa lo mismo que llena de gracia. Es por eso que si nosotros también recibimos una misión, debemos confiar que el Señor nos va a dar todos esos dones para poder vivir esa misión. También hay una gracia que se llama gracia de Estado, donde el Señor nos regala todos los dones necesarios para vivir el Estado en el cual fuimos llamados. Ejemplo, un matrimonio, un misionero, un predicador, una religiosa, un contemplativo, cuando yo le digo que sí al Señor, automáticamente viene como respuesta al Señor ese estado de gracia, que son todas esas gracias que vienen añadidas a mi respuesta. Entonces cuando María le dijo que sí al ángel, ella, a pesar de que Dios ya la había predestinado, ya había sido predilección del Padre, también en ese mismo instante, ella recibe toda la gracia necesaria para vivir su llamada, para vivir su misión, para vivir su vocación, la cual hasta el día de hoy, María Santísima la viene. Un ser humano más fiel que María Santísima. El realismo antropológico de nuestra esencia, de nuestro conocernos, nos hace descubrir también quiénes somos, de qué estamos hechos. Muchas veces respondemos a ese pensamiento que el enemigo y el mundo nos hacen creer, que valemos poco, que no somos capaces, que no tenemos los dones, que no tenemos las suficientes... En el trabajo nos hacen muchas veces sentir que no somos capaces de muchas cosas, pero la verdad es que somos capaces de grandes cosas. Y María Santísima es un ser humano maravilloso que, aliado a Dios, es capaz de hacer tantas grandes cosas como las que sigue haciendo hasta el día de hoy. Hoy se sigue apareciendo en Mequiluero. Hoy en escenarios de guerra, ella sigue interviniendo en la humanidad. Y ella hoy en el escenario de tu vida, sigue interviniendo. Y quiere intervenir. Como ella está llena de gracia, ella puede, a través de ese estado de gracia, ser la intercesora poderosa para que tú puedas vivir lo que Dios quiere que tú vivas. Y para que tú puedas responder al llamado, a tu vocación, y no a otra tendencia o deseo. Muchas veces nosotros estamos llamados a una vocación, pero respondemos de acuerdo a nuestro deseo, a una vocación diferente. Ejemplo, yo nunca quise ser predicador. Y hay una hermana aquí que siempre me decía, Carlos, tú eres predicador. No, yo no soy predicador, soy misionero. Y es diferente, ser misionero es ser predicador. Y yo no quería. Y la verdad es que mis ojos y mi corazón estaban cerrados a ser predicador porque encontraba que era demasiado para mí. Y muchas veces hacemos lo mismo que hice. Yo, perdón que ahí sea autorreferente, pero es como para que podamos entender lo que estoy diciendo. Entonces, muchas veces, quizás, muchos de ustedes han sido llamados a cosas muy grandes, más grandes que quizás ni siquiera lo podamos imaginar. Pero por miedo o por desconocimiento, quizás no lo hemos vivido. Ser padre, ser madre es un gran desafío en este tiempo. Ser familia con el modelo de la Sagrada Familia en este tiempo es un gran desafío. Estamos hablando de palabras mayores también. Bueno, en el Catecismo de la Iglesia Católica, 490, fundamento de nuestra fe, dice que Dios nos va a dar todas las gracias necesarias para responder a nuestra vocación. Hoy es tiempo, junto a María en Santísima, de volver a preguntarnos ¿para qué me quiere Dios? y responder con una fe ardiente y expectante, con una fe viva, sabiendo lo que hemos escuchado en el Catecismo 490, que Él nos va a dar todas las gracias necesarias para poder caminar. Nos va a dar todas las gracias, incluso más allá de lo que podamos imaginar. Imagínense que cada vez vamos descubriendo nuevos y nuevos carismas, nuevos y nuevos dones. Y yo creo que no hay nada escrito que pueda demostrar, manifestar por completo todos los dones y todas las gracias que tiene el Espíritu Santo. Faltaría el libro. Por ahí alguien canta.